Yo creo que es muy importante para todo el mundo entender dos cosas. Uno, se asume la responsabilidad del trabajo de la dirección deportiva. Pero segundo, y más importante aún, en Atlético Nacional las decisiones no son de una sola persona. En Atlético Nacional las decisiones son colegiales. En Atlético Nacional tenemos equipo de gente trabajando detrás de cada una de las incorporaciones y de las cercanas. Así que, evidentemente, se asume la responsabilidad, como lo hemos hecho, asume la responsabilidad cuando se dan y cuando se pierde, como lo estamos haciendo hoy. Sin embargo, es importante que entiendan que aquí las contrataciones no es que uno levanta la mano y dice viene X o viene Y, o que un técnico, como lo decía ahora muy bien el presidente, levanta la mano y dice viene X o viene Y. Aquí hay un trabajo colegial y construido con, yo repito, un tema importante. Tenemos que darle la vuelta a cómo somos capaces de medir la capacidad que tiene un jugador, de soportar la presión, de ponerse la comiseta de la población.